A ver, os he dejado ahí un archivito en PSD con el Property Release que a mí me acepta Adobe Stock, ¿vale? Para las imágenes generadas con inteligencia artificial, en este caso con mi Jury, yo no uso otra. ¿Ok? Y yo con esto no tengo problemas ninguno para que me acepten las imágenes, o sea, me acepten las imágenes que tengan personas, las que salgan personas, ¿vale? Bueno, personas, que... rostros reconocibles, ¿ok? Si es una imagen de una playa y la genera con mi Jury y no salen personas, no hace falta esto. Solo para las que salga lo más parecido a un humano, de espaldas, de frente, una mano, lo que queráis. Yo no me complico la vida. Si sale una muchacha en la playa de espaldas, aunque sea contra luz, yo lo pongo también. Así no me complico, ¿vale? Bueno, empezamos. El archivo es un archivo por capas de Photoshop. Quien sepa Photoshop, pues nada, no hace falta ni que vea el vídeo. Es tan sencillo como abrirlo y nos vamos aquí a este lado de las capas, ¿vale? Y pegamos, por ejemplo, por la cabecera. Si pinchas en esta flechita, se despliega el grupo de capas, ¿vale? Entonces, la cabecera es esto. Entonces, si pinchas dos veces aquí en la T, puedes cambiar el email. Aquí tienes que poner tu email. Lo ponen bien clarito. Dos veces aquí en tu nombre, tienes que poner tu nombre, ¿ok? Una vez que uno lo haya suscrito, le puedes dar a escape y sales de la herramienta de texto, ¿ok? Volvemos. Pues esto lo contraigo y expando esta de otros. Los datos es todo esto de aquí. ¿Vale? La fecha la se separa, luego lo vais a ver por qué. ¿Vale? Entonces, fijaros. Aquí debe ir tu nombre, ¿vale? Porque eres, digamos, el fotógrafo y el autor de la obra. Entonces, bueno, yo lo hago así y problema es cero. Lo mismo. Pinchas dos veces, escribes el nombre, escape y lo siguiente. La localización. Yo en mi caso pongo Spain, León. ¿Vale? Vosotros donde estéis. La dirección. Pues obviamente, la dirección de vuestra casita o donde facturéis o lo que queráis. ¿Vale? Ok. Nombre del autor. Nombre del autor. Que va justo debajo. Que es oigo, que es vuestro nombre también. Vuestro número de teléfono, vuestro email. Y luego el testigo, el nombre del testigo. ¿Vale? El nombre de nuestro amigo que os firme. Y luego las fechas. Y la fecha se me ha ido un poco, pero bueno, lo voy a guardar. No hay problema. Vale. La fecha. Bueno, ahí estamos. Ojo con esto de las fechas. Porque, bueno, yo os digo como lo hago, que a mí me funcionan. Si conocéis otra forma de hacerlo, pues mejor. Vamos a ir haciendo así. Yo genero bastantes imágenes con mi Journey. Y luego, dos o tres días después, voy y elijo. Las que creo que valen para stock. Las selecciono, las descargo. Y me voy a topaz gigapixel para escalarlas. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay que poner la fecha de la imagen. ¿Ok? La fecha en la que se ha creado la imagen. Pero como topaz gigapixel lo que te está generando es una imagen nueva a partir de una que tú ya tienes, la fecha de esa imagen ya cambia. O sea, si yo hace dos días he generado con mi Journey una imagen, la escalo hoy, con topaz, es la fecha de hoy, la de creación de esa imagen. ¿Ok? Entonces, si hoy es día 5, ¿vale? Pues yo me voy aquí. Aquí solo hace falta cambiar una, porque están todas enlazadas. Hago doble clic en esta. Me sale aquí un objeto inteligente. Doble clic aquí. Hemos dicho que hoy es día 5. Pues nada. Pongo aquí un 5. Escape y cierro para guardar. Y guardo. Y automáticamente todas las fechas ya tienen el día 5. ¿Vale? Lo podía haber hecho con el nombre y todo eso, pero es que al final lo voy a liar. Entonces, eso es lo de la fecha nada más. ¿Vale? Poner la fecha, antes de subirla, fijaros en qué fecha tiene en vuestro ordenador. ¿Vale? Porque ya no solo topaz, a lo mejor xpix. No sé si te cambiará la fecha para cuando terminas de etiquetar una foto, si la etiquetas con xpix, no sé si cambia la fecha. Pero por si acaso, ojo con esto. ¿Vale? Más cositas. Bueno, esta frase ni la toquéis porque es lo que te pide Adobe. Que si no es una foto de una persona real, le tenéis que poner esto. Que no es una persona real y ha sido generada con inteligencia artificial. ¿Vale? Las firmas. Las firmas. He hecho aquí una capa vacía. Que tan sencillo como coger el pincel. ¿Vale? Coger un pincelito pequeñito. Un poco duro. Y cogemos y hacemos aquí la firma. Vale, perdonadme. La opacidad. La opacidad. Y haces aquí la firma. La ta. Tiki 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 tiki. La misma. Tiki 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 tiki. Y la de... La del testigo. Que firme el testigo. Si tenéis por ahí un png con vuestra firma. Pues lo colocáis y punto. Nada. Esto yo lo guardo como... Para web. Que es control alt mayúsculas s. O comando alt mayúsculas s. ¿Vale? Es que aquí... No sé cómo lo cambiaron. Comando alt mayúsculas s. Que es guardar para web. Yo lo guardo así. JPG de alta. 1700 por 1900. Que es el que... Y guardo el archivo. Y ese JPG. Es el que envía. A ver. Tan sencillo como es. Oh no. No. Se me olvida una cosa. Todo el mundo me pregunta. Las imágenes. Fijaros. Aquí tengo un montón de imágenes. ¿Vale? Yo lo hago por tandas. Yo no hago... Un property release por cada imagen. Porque si no me vuelvo loco. Si voy subiendo 15 en 15. De 10 en 10. De 20 en 20. Pues es que al final te vuelves loquito. ¿Vale? Entonces. ¿Qué hago para las imágenes? Bueno aquí. En esta... En este archivito. ¿Vale? Que es lo mismo. Es un... Es un... Hay un objeto inteligente. Que he hecho aquí. Si le das doble clic. Si te abre la imagen. Aquí puedes cambiar la imagen. ¿Vale? Pues aquí. Pones las imágenes. ¿Cómo las pones? Mira hay gente. Que hace una hoja de contactos con Photoshop. Hay otra gente que lo hace a mano. Yo como vengo del mundo de la de modas. Me resulta súper sencillo. Coger un programita. Con el que genero los álbumes. Que se llama. Pixel Smart Albums. Cojo. Y lo meto ahí. Y me hace el collage. Perfecto. Hago una captura a pantalla de ese collage. Y la meto ahí. Yo no me complico. ¿Vale? Y... Ya está. Ahora sí. Guardáis. Para web. Tomando Alt Mayúsculas S. Si tenéis Mac. O Control Alt Mayúsculas S. Si tenéis PC. Guardáis. Y ya podéis enviar para Adobe. Bueno. Espero que os haya resultado. De utilidad. Un saludito. Un saludo.